Corro yo y te casamos. Cami, estamos contigo. Hola amigos nuevamente, les vengo con novedades y ya les digo que presten atención porque el móvil de hoy está buenísimo. Estamos con Stephanie Sheldman, la autora de Mi Dinero, Mi Problema, ella es docente en finanzas. Y ahora vamos a chusmear un poquito el libro, pero primero queremos saber cómo fue escribir esto y por qué elegiste esta temática. Bueno, porque soy profesional en esto y un día escuché un cuento, una noticia sobre un médico que se descompensó en el hospital cuando se enteró que había perdido todo su dinero. Y así definí que era momento de empezar a hacer algo un poco más público para justamente ayudar a estas personas que trabajan mucho y terminan por un error perdiendo todo lo que hicieron. Stephanie, vos naciste en Estados Unidos, te viniste hace 30 años a Uruguay, ya sentís Uruguay tu país, pero este libro, ¿sobre qué tipo de finanzas está, digamos, sobre qué país escribiste? ¿Para invertir en Uruguay o para invertir en Estados Unidos? No, esto es un libro hecho para uruguayos. O sea, los principios de invertir son iguales en todo el mundo, pero es para justamente el público uruguay. O sea, lo hice pensando en mi suegra, Dora, que es uruguaya, que tiene 90 años, y empecé el libro hablando con ella. Así que es un libro para alguien que no sabe nada y, bueno, quiere aprender. Eso también, porque vos sos profesora de finanzas, para vos los números y las inversiones es algo de todos los días, pero esto es para alguien que no tiene idea. Exactamente. Y también es cierto, aunque yo soy profesora de esto, yo también empecé, o sea, estudié español en la universidad. O sea, también entiendo que es un tema del lenguaje, ¿no? Son conceptos importantes que cualquier persona puede aprender y, bueno, la idea es hacerlo de forma muy sencilla. Hay una frase que es, quien todo lo quiere, todo lo pierde. ¿Crees en ese concepto? No, yo creo que no son, o sea, la gente, los errores grandes que se hacen en versión no se hace porque alguien, por avaricia, se hace por desconocimiento, ¿no? La gente no, normalmente no se apuesta a todo su dinero porque piensa que lo van a ganar mucho. Y es ahí donde, es esa gente que quiero ayudar, ¿no? La gente para, justamente cuando ya trabajas, ya lograste ganar un capital, que en este país es muy difícil, no perderlo por un error estúpido. Y aparte de pensar en invertir, hay que pensar mucho en la jubilación. Eso es una de las primeras cosas que vos mencionas en tu libro, que aparte es de fácil lectura, también es eso, ¿no? Te atrapa, tiene muy, o sea, está muy bien gráficamente. Sí, o sea, creo que eso es el gran cambio que estamos viviendo en Uruguay hoy, que antes, que tus padres, tus abuelos, tenían la jubilación asegurada. Y eso es un futuro que, bueno, ustedes seguro que no lo tienen, y yo creo que gente también más grande tampoco. Entonces, esa idea que hay que empezar a ahorrar y empezar a invertir bien para mi jubilación es algo que hay que pensar ahora. Y la idea un poco del libro también es hacerlo, aprender divertido, ¿no? Tiene dibujos, tiene cuentos, es un libro, pues, busqué hacerlo bastante sencillo para que justamente no es una tarea aprender a hacer esto. Yo, la verdad es que lo leí y lo que tiene de bueno también es que te pone mucho ejemplo. Te dice, si vos ahorrás 30 en 15 años vas a poder ahorrar, no sé qué. También está como bueno eso y también rompe un poco los mitos de que capaz hace 30 años estaba bueno invertir en, no sé, en inmuebles. Todo el mundo ha hablado de invertir en inmuebles. Hoy eso cambió. Sí, yo creo que hoy no es que los inmuebles son malos, creo que no son la solución al problema. Entonces, cuando pensamos en invertir, tenemos que pensar mucho más amplio. Y tenemos que pensar que invertir es solamente hacerte crecer tu dinero, ¿no? Y no pensar tanto en, bueno, en un tipo de inversión, sino en cómo hacer eso en forma segura. ¿Y cuál podría ser una propuesta de solución? Bueno, eso estamos trabajando ahora. O sea, lo que yo estoy intentando también empujar a los bancos acá, que ellos mismos, o sea, ofrecen esas soluciones sencillas para gente que tiene poco capital. Y ya estamos hablando con varios para eso. Creo que son productos que son diversificados, que tienen una cantidad de cosas y que son fáciles de comprar. Y bueno, eso espero que en las próximas veces se empiece a aparecer en Uruguay. En el mundo son muy comunes, en Uruguay todavía, no tanto para gente que tiene poco capital, que es un poco lo que yo busco. Ayudar a las personas que recién ahora están empezando a ahorrar y no tanto la gente de grandes capitales que capaz tienen otras opciones. Entonces, ¿hay un momento en la vida para empezar a invertir? ¿Hay que ser mayor o está bueno adquirir el hábito de chico? No, hay que empezar desde cuando uno pueda, porque yo creo que los jóvenes, o sea, no se dan cuenta de lo que es, lo que les espera, ¿no? Entonces, creo que es un hábito. Si uno habla con los padres o tus abuelos, te van a decir que ellos empezaron con las alcancías. Y bueno, si eso se pudiese empezar de vuelta sería bárbaro, pero creo que sí, es un momento, cuando uno empieza a trabajar desde el principio, empezar, aún muy poco, empezar a intentar ahorrar un poquitito. Ese es el primer paso. Sin eso no hay nada. A lo largo del libro haces un paralelismo entre la inversión y un viaje en avión. ¿Por qué? Porque yo creo que el gran problema que tienen las personas cuando invierten es empiezan a pensar que es un tema muy complejo. Y es complejo si uno quiere ser, como lo llamo, piloto, ¿no? Pero si uno quiere ser pasajero, no es muy complejo. Entonces, sí, y un poco la idea del libro también es explicar cómo uno puede, de cierta forma, aprender ser pasajero. Uno no tiene que aprender ser piloto para poder invertir, ¿no? Es un poco eso. Es esa metáfora de que en invertir uno va, o sea, ha sido un destino y también tenemos un destino en inversión que es la jubilación. Stephanie, el libro está buenísimo. Vamos a mostrarlo, vamos a recomendarlo. ¿Y dónde se puede conseguir? Se consigue en librerías locales, están en casi todas las librerías locales y también a través de la web www.midineromiproblema.org. Se puede comprar el libro y también encontrar herramientas ahí para ayudarse a hacer lo que se dice en el libro. Acá en la carátula dice, guía para las personas que quieren aprender a invertir bien. Aprender de cero. Si no tenés idea, está buenísimo que sea como tu libro de cabecera para aprender a hacerlo. Sobre todo si sos uruguayo, léelo, te lo recomiendo. Está súper destinado a nosotros, así que muy buena recomendación. Un placer charlar contigo. Igualmente, y muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable, ¿eh? Gracias, ya me lo voy a pedir. Muy bueno, ¿eh? Sumamente interesante todo lo que dice. Cuánta gente que tiene planta dice, lo primero que te sale es, ¿qué hago? No sé qué hacer. Lo que habla también interesante de aquellas personas que de repente son de bajos recursos, que tenemos o no podiste ahorrar o tenés poco para ahorrar. Viste que hay en otros países posibilidades, ¿no? De determinados bancos que te dan determinadas, como una cartera de posibilidades, de opciones para que vos puedas invertir. Ya tenés que tener tanto más. Y ahí poder llegar a una jubilación, terminar con una jubilación más o menos digna, claro. Y me quedé con eso de piloto, ¿no? Uno no sos piloto, no quieres ser el piloto. Claro, no quieres ser piloto. Soy pasajero. Aprendes de ser pasajero. Claro, el tema. Y que de repente sean otros que están manejando esa plata y vos. Y también los que saben. Y lo que ha cambiado, que es diferente en los tiempos de lo que eran nuestros padres o nuestros abuelos con respecto a la jubilación, a lo que es ahora, ¿no? Entonces, este... Hay que pensar en el futuro. Hay que pensar, sí. Es como que una sabatata, pero hay que pensar. Sí. Muy bien. ¿Qué hiciste con...?